El tenor Ramón Vargas no duda en manifestar que sentirse como un muchacho, y con un registro de su voz en plenitud al conmemorar 35 años de trayectoria artística y con ese ímpetu, el tenor que tiene una agenda apretada a nivel internacional, y que ve el panorama de la cultura en México en cierto, regresa para presentar una gala de ópera en el Teatro del Bicentenario, en León, Guanajuato, para celebrar dicho aniversario. La cita para los amantes del bel canto, y de la buena música será el 10 de noviembre, y el cantante mexicano se presentará en el recinto leonense, con una gala con obras de Mozart, Donizette y Verdi, Acompañado por la soprano Leticia de Altamirano y la Camerata de Coahuila, bajo la batuta de Ramón Seidy sobre esta presentación, el artista habló en entrevista desde Viena. Me siento muy feliz de regresar a mi México querido a cantar estas, piezas clásicas y más contento con un intérprete como Leticia Altamirano, quien tiene una voz sorprendente y con la Camerata para dar un gran espectáculo para el público de Guanajuato, indicó punto por otro lado, Ramón Vargas tuvo en reciente presentación con Plácido Domingo, en la ópera de California, con Don Carlo de Giuseppe Verdi, y en su agenda mundial recientemente actuó en el concierto de celebración en el Teatro Nacional de Belgrado, por los 150 años del teatro. Al preguntarle si hay posibilidad de hacer una gira con el tenor español, el cantante, quien ha pisado los principales escenarios del mundo, manifestó que no se planteó el asunto debido a que Domingo también tiene una serie de compromisos artísticos, y Vargas ya se ha presentado con otros intérpretes de ópera como Javier Camarena, y Francisco Araíza y de hacer un dueto o trío con otros artistas sería con un concepto nuevo, una idea que sorprenda a la audiencia, algo como los tres tenores es imposible que se vuelva a dar. Cabe mencionar, que el tenor Ramón Vargas ha interpretado cerca de 70 papeles, protagónicos en obras líricas, que abarcan desde la época barroca hasta el siglo XX, en las más importantes casas de ópera del mundo, y en ese sentido reconoció que a nivel internacional las oportunidades le han llegado en una época en que siento mi voz mejor que nunca, más fresca, como la de un muchacho, señaló Jovial el entrevistado. En México después de esta fecha no tengo otras presentaciones, ahorita con los cambios gubernamentales, no sabemos qué va a pasar con la cultura nacional, dijo el cantante quien interpretará el murciélago de Strauss, en el Año Nuevo en la Ópera de Viena, en Austria.